Despierto Quieren de mí para este nuevo comienzo Y aguardo que el universo indique los pasos que debo seguir Y en silencio quedan las nubes, el cielo, el horizonte y el mar El viento y el agua no me dicen nada, ahí solo queda esperar Y mientras espero que una palabra descienda y me diga qué hacer Comprendo que no se trata de eso y que siempre me puedo ofrecer Que siempre me puedo ofrecer Y aunque no me pidas te daré Y si me lo llegas a pedir Intentaré darte más Aunque sea un poco más Para eso me pensaste padre Para eso me gestaste madre Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aunque no me pidas te daré Y si me lo llegas a pedir Intentaré darte más Aunque sea un poco más Para eso me pensaste padre Para eso me gestaste madre Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Despierto, abro mis ojos Y elevo una oración Al Padre que está en los cielos A la Madre que dio a luz mi corazón Pregunto qué quieren de mí Para este nuevo comienzo Y aguardo que el universo indique los pasos Que debo seguir Y en silencio quedan las nubes, el cielo El horizonte y el mar El viento y el agua no me dicen nada Ay, solo queda esperar Y mientras espero que una palabra descienda Y me diga qué hacer Comprendo que no se trata de eso Y que siempre me puedo ofrecer Que siempre me puedo ofrecer Y aunque no me pidas te daré Y si me lo llegas a pedir Intentaré darte más Aunque sea un poco más Para eso me perezaste padre Para eso me gestaste madre Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aunque no me pidas te daré Y aunque no me pidas te daré Y si me lo llegas a pedir Intentaré darte más Aunque sea un poco más Para eso me perezaste padre Para eso me perezaste padre Para eso me gestaste madre Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser Y aquí estoy de nuevo intentando un Cristo ser